¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! ¡Estamos en las semifinales del Adrenaline Draft League! Hemos pasado de ronda, los que seguís el torneo ya sabéis que he vencido a Hualu de BZ con mis 2.506 puntos que saqué en mis sobres de cuartos de final logré vencerle, pasé de ronda y ahora me toca contra Sober Sober es nuestro rival que ha eliminado al amigo Charlie de no solo cromos y ahora pues lo que nos queda es jugárnoslo el todo por el todo para pasar a la gran final tenemos aquí estos 3 sobres, seguro que los que seguís el torneo ya sabéis el procedimiento perfectamente 3 sobres, de estos 3 sobres saldrán 18 cartas hay que escoger las 11 mejores, las 11 mejor valoradas en total si sale un balón de oro o sale la cara invencible se suman 50 puntos a mayores mi carta insignia, mi jugador insignia es Flory Gandonne, carta base del deportivo si sale son 20 puntos más y les sumamos el total y con ese total competiremos contra el total que nos dé Sober en su vídeo que os lo dejaré en la descripción para que podáis ver y comprobar a ver quién gana y quién pasa a la final así que pasaros por el canal después de Sober, por su vídeo y me ponéis en los comentarios a ver si he pasado yo o si he pasado él porque yo cuando estéis viendo este vídeo, cuando subo este vídeo no me voy a enterar, no voy a saber quién ha ganado entonces tenéis que ponérmelo ahí en los comentarios, por favor os lo pido que me lo pongáis así que venga, vamos allá, vamos a ver si tenemos suerte, si somos capaces de llegar a la gran final sacar ahí alguna carta tocha, bien valorada hay que nos den muchos puntitos en la escorte final, como os digo, saqué 2.506 puntos así que el reto es por menos mejorar esa cifra venga, venga, vamos allá y tenemos Cancelo Super Draft y para y para de contar bueno, ya empezamos, no empezamos muy bien no empezamos muy bien chicos porque este Cancelo tiene 236 que no son muchos puntos y tenemos a Siqueira, tenemos a Munir, joder, todos de Valencia tenemos a Escudero tenemos a Isaac Cuenca y tenemos a Pape Diop uff, este sobre no ha salido nada bien empezamos mal chicos, empezamos mal bueno, seguimos con otro sobre más a ver si por favor nos sale ahí algo algo bueno, algo bueno, algo bueno y tenemos otro Super Draft tenemos a Morata que tiene 232 uff uff, bueno, otra carta especial bien, 236 este dúo es imparable es de Roque Mesa y Jonathan Vieira no está nada mal después tenemos carta base a Joel de Leibar tenemos a Iturras del Artículo de Bilbao tenemos a Sarabia y tenemos a Javi Fuego uff estoy temblando chicos, estoy temblando no, no me tiene buena pinta no me tiene buena pinta a ver si este sobre nos da un empujón vamos allá venga venga, venga, venga por lo menos un Super Crack o algo así algo y joder Rafinha ídolo 246 uff que mal lo veo Fernando Torres que mal lo veo chicos Vigas Carlos Martínez Alcácer y Susa Eta uff lo veo feo lo veo feo chicos lo veo feo tenemos estas cartas especiales son cuatro y el resto cartas base no nos ha salido ningún balón de oro ni la carta insignia ni nada así que nada vamos a escoger los 11 mejores y venimos ahora mismo bueno ya estamos aquí de vuelta ya tenemos nuestra elección nuestro 11 y vamos a proceder a sumar que tengo aquí la calculadora en el móvil empezamos con nuestra mejor carta que es Rafinha ídolo que son 246 puntos vamos aquí 246 seguimos con el dúo sin parables de Roque y de Jonathan Viera que son 236 236 vale Joao Cancelo del Valencia carta super draft tenemos 236 también 236 seguimos con Morata 232 carta super draft se enfoca ahí no quiere no quiere no quiere porque está enfocando el móvil a ver amigo ahora sí 232 son cosas del directo bien carta base tenemos a Fernando Torres que son 221 221 221 seguimos con otro 221 que es el de Escudero del Sevilla 221 219 219 de Iturraspe del Atlético de Vivao ahí está 219 más Siqueira del Valencia que tiene 217 217 Paco Alcácer que tiene 216 216 Javi Fuego que tiene 211 211 y por último Diop del Español que también tiene otros 211 más 211 en total son 2466 es una cifra que no creo que me alcance está difícil está difícil conseguir 2506 en el anterior vídeo con Juanlu ahora he conseguido menos puntos todavía así que va a estar difícil pasar la final pero bueno de ahí que tengo la esperanza tenéis que pasaros por el vídeo de Sober a ver qué ha sacado a ver qué cartas ha sacado a ver qué suma ha hecho qué número de puntos ha sacado y a ver bueno se me cierra se me ha bloqueado el móvil a ver qué puntuación como os digo saca 2466 es nuestro número para pasar intentar pasar a la final de la Adrenaline Draft League así que venga ponedme en los comentarios si ha ganado Sober si he ganado yo por favor decirme algo que estoy tranquilo estoy en asco estoy nervioso y darme una buena noticia por favor bueno si os ha gustado un like comparte con tus amigos comenta lo que te ha parecido suscríbete al canal para seguir creciendo todos juntos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau ¡Suscríbete al canal!